... Señor Presidente, muchas veces en la historia los homicidios han sido prólogos de grandes tragedias, fundados en el rechazo o el odio hacia las víctimas quienes perpetraron semejantes acciones que brindaron la paz pública y abrieron las puertas a enormes disputas sociales. Pueblos enteros sucumbieron detrás de los profetas del odio. Por eso mismo, poniendo en valor la racionalidad propia de la convivencia democrática, quiero comenzar estas palabras agradeciendo la solidaridad que la Argentina ha recibido del mundo entero por el intento de magnicidio perpetrado por nuestra misión. Cualquiera que vaya a El Salvador encontrará las mejores playas para surfear del mundo. Volcanes por todas partes, un café increíble, podrá caminar con paz y tranquilidad por cualquier rincón de nuestro país y especialmente encontrará un pueblo unido luchando por su libertad. Y eso es precisamente lo que vengo a hablar en este podio. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el cual alternaron en el gobierno distintas fuerzas políticas. Los argentinos construimos el acuerdo del nunca más al terrorismo y al Estado. Y es que libertad es una palabra que se dice muy fácil, pero que requiere de lucha, perseverancia y muchos sacrificios que exigen respetar al otro en la diversidad. La libertad es escoger hacia dónde vamos y cómo lo queremos lograr. La libertad es definir nuestro camino como seres humanos. Pero para ser libres, como muchos de los que nos deciden, depende de cómo nos ven los demás, pero principalmente de cómo nos vemos a nosotros mismos. Por lo tanto, además de decidir que queremos ser libres, es requisito indispensable que los poderosos respeten nuestra libertad. Yo vengo de un pueblo que durante mucho tiempo se veía a sí mismo como menos que a los demás. Vengo de un pueblo donde nunca habíamos tenido el valor de tomar nuestras propias decisiones. Vengo de un pueblo donde nuestro destino siempre fue controlado por otros. Vengo de un pueblo que solamente es dueño del país más pequeño del continente americano y que incluso esa pequeña propiedad sobre ese pedacito de tierra que apenas se ve en el mapa no es respetada por países que tienen muchísimo más territorio que nosotros, muchísimo más dinero y muchísimo más poder y que piensan correctamente que son dueños de sus países, pero piensan incorrectamente que también son dueños del nuestro. Y es que un grupo de países poderosos no solo tiene mucho más que todos los demás, sino que también creen que son los dueños de lo poco que tenemos los países que no somos poderosos. Es como si alguien viviera en una casita muy pequeña y humilde, pero que tuviera un vecino muy, muy rico, cuya casa es un hermoso y gigantesco palacio con inmensas extensiones de tierra y tesoros inimaginables. Quien vive en la pequeña casita respeta y admira a su vecino. No le molesta que sea inmensamente más rico que él. Él está feliz en su pequeña casita, pero ha decidido mejorarla, pintarla, arreglarla y amueblarla mejor. Con esfuerzo, claro, pero está seguro que valdrá la pena. Todo bien hasta ahí. Hasta que el vecino rico decide que su vecino pobre no tiene el derecho de arreglar su casa. No tiene el derecho de comprar otros muebles o pintar las paredes. El vecino rico ha decidido que no solo es dueño de su palacio, sino que también puede ir a dar órdenes a la pequeña casa de su vecino pobre. Y la orden es que todo tiene que seguir mal, como estaba antes. Los arreglos no están autorizados. Para enfrentar semejantes desafíos debemos recuperar el imperio de la paz. No tendría por qué adversar a su vecino rico. No tiene por qué envidiarlo o aspirar a tener lo que el vecino rico tiene. No tiene por qué pretender que irá a su palacio a darle órdenes o a exigirle que cambie el color de su mármol. Pero el vecino pobre sí debe tener al menos el derecho de limpiar su casa, pintar sus paredes, cambiar sus muebles, sembrar flores en su jardín y cambiar su techo por uno que no tenga goteras y que lo proteja de la lluvia. Eso no puede molestar al vecino rico. Él no puede exigirle que vuelva a poner los muebles viejos, que corte las flores, que despinte las paredes, que quite el techo nuevo, que además está funcionando para poner el techo viejo que había antes, con el agravante que ese techo con goteras nunca sirvió. El vecino rico no tiene ninguna autoridad para exigirle a su vecino pobre que regrese al pasado porque no tendría por qué pretender mandar en casa ajena. En segundo lugar, porque ese vecino pobre ya intentó seguir las órdenes de su vecino rico y no le pudo haber ido peor. Nuestros criterios son conocidos. Y en tercer lugar, responden a lo dispuesto por esta Asamblea General en la resolución 69 barra 319 del año 2015. ¿Por qué debería su vecino obligarlo a regresar a como estaba antes? ¿Con qué objetivo? ¿Para lograr qué? ¿Acaso no debería estar feliz que su vecino pobre esté un poco mejor que antes? Minimizando los costos económicos y sociales. Por eso digo que la libertad es algo por lo que aún luchamos en nuestro país, en el Salvador. Porque si bien somos libres y soberanos e independientes en papel, no lo seremos de verdad hasta que los poderosos entiendan que queremos ser sus amigos, que los admiramos, que los respetamos, que nuestras puertas están abiertas de par en par para comerciar, para que nos visiten, para construir las mejores relaciones. no podemos transitar este tiempo pero lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa. Y no solo porque es nuestra, sino porque no tendría sentido deshacer lo que estamos logrando. de la alteración de los mercados de insumos que influyen en la producción de los mismos. El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo, literalmente, el país más peligroso del mundo, a estar en camino a ser el país más seguro de América. Pasamos de ser un país para muchos desconocido y de calidad. Y los pocos que lo conocían lo conocían por las pandillas, por los muertos, por la violencia, por la guerra. Pasamos de eso a ser un país conocido por las playas, por el sur, por sus volcanes, por su libertad financiera, por su buen gobierno y por haber acabado con el crimen organizado. Si consolidamos ese sistema y esos logros que apenas empiezan y que se están consiguiendo las inversiones necesarias para aumentar la producción y contribuir a la libertad. Por eso dije al principio que la libertad es algo por lo que aún luchamos, porque todavía necesitamos que se nos reconozca nuestro derecho a ser libres, a ser independientes de verdad. Estamos incrementando la producción para proteger el mundo de las energías limpias y de aquella que congan a tal país al Salvador permiten reducir las funciones de carbono durante la transición. Contamos con la segunda reserva mundial de gas convencional y la cuarta de petróleo. Unos podrán hacerlo antes, otros después. Contamos con una gran reserva de energía y con el potencial para desarrollar energía solar, pero será mucho más rápido si los países poderosos nos ayudan o al menos si no nos quieren ayudar que no estorben. Cada pueblo debería encontrar su propio camino y cada pueblo encontrará amigos en la búsqueda de ese camino. A esos países humildemente les ofrezco la amistad de este pequeño país, el más pequeño del continente americano, el país del surf, de los volcanes y de las propusas. El país que aún lucha por su libertad, pero que está a punto de conseguirla. Hace tres años estuve aquí en este mismo pódium en las Naciones Unidas. En ese tiempo les dije que este formato era obsoleto y ahora, tres años después, nos damos cuenta que lo es aún más. Pero tal vez aún sirva de algo. Tal vez sirva entre muchas otras cosas para que este representante de este pequeño país, el más pequeño del continente americano, humildemente les recuerde que estas Naciones Unidas no se crearon para dividir, para destruir o para someter, sino para relacionarnos, para trabajar juntos, para construir una mejor comunidad de países y para buscar soluciones a los problemas del mundo. Cuestiones impostergables como el cambio climático, pero con el respeto absoluto a la soberanía y a la autodeterminación de cada país y de la manera que dice la misma Carta de las Naciones Unidas en el primer principio de cómo sería esta organización. La organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos los pueblos. Ni África revistan en la primera línea y como dice uno de los principales propósitos por los cuales se fundaron las Naciones Unidas. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos. Seguimos fortaleciendo la tradición argentina basada en los principios del derecho internacional y militario al mundo multipolar del que tanto se habla. La soberanía de los estados sea mejor si en lugar de pasar a ser de una superpotencia a varias superpotencias pasemos mejor a un mundo en donde cada pueblo es verdaderamente libre de construir su propio camino y donde en esta comunidad de naciones aportemos todos los grandes y los pequeños desde nuestras experiencias y nuestras capacidades a solucionar los problemas de la humanidad. Nadie pudiera estar en contra de eso. Pero al igual que con la libertad fácil es decirlo pero difícil es que sea realidad. De acuerdo con la Carta de Naciones Unidas vine hasta acá a pararme en este podio en un formato en el que ya no creo para decir algo que lo más probable es que de todas maneras no cambie la forma que los países poderosos ven a los demás pero tal vez se cambie la forma en que los países en vías de desarrollo nos vemos a nosotros mismos. si después de estas cortas palabras se ha logrado algo de eso o al menos que un puñado de individuos que se verán a sí mismos con respeto y que sepan que son capaces de construir su propio camino para nosotros entonces valió la pena venir hasta acá a hablar en este formato obsoleto y quien quita tal vez con el tiempo tal vez surgen otras naciones para qué surgen otros pueblos que también decidan luchar por su libertad y entonces las Naciones Unidas habrán vuelto a ser relevantes al menos para este humilde servidor muchas gracias y que Dios bendiga a todas las Naciones del Mundo generando leyes y políticas públicas promotoras de la igualdad en nombre de la asamblea deseo agradecer al presidente de la república de El Salvador la declaración que acaba de formular y pido a protocolo que acompañe a su excelencia reclama que todos podamos acceder a las ventajas que ofrece el presente en la era digital que vivimos consideramos que es prioritario universalizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y promover acciones que reduzcan las brechas de desigualdad que hoy se ven la organización de Naciones Unidas es el ámbito propicio para que la comunidad internacional encuentre los acuerdos necesarios que garanticen mantener un ciberespacio libre abierto estable seguro y sobre todo pacífico donde el anonimato no siembre el odio y la violencia señor presidente la argentina condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones deben ser combatidos en el marco del estado de derecho y del pleno respeto al derecho internacional seguimos luchando contra la impunidad investigando los atentados que sufrimos en 1992 a la embajada de israel y en 1994 a la sede de la amia que se cobraron la vida de 107 personas y cientos de heridos queremos que los responsables de tan atroces ataques sean identificados juzgados y eventualmente condenados una vez más instamos a la república islámica de israel a que coopere con las autoridades judiciarias argentinas para avanzar en la investigación del atentado contra la amia también instamos a la comunidad internacional a que nos acompañes en nuestra lucha evitando recibir o cobijar a cualquiera de los imputados aun cuando gocen de inmunidad diplomática debemos recordar que sobre ellos pesan solicitudes de captura internacional y alertas rojas de Interpol América Latina y el Caribe forman una región de paz trabajamos para que también sea más justa e igualitaria sabemos de la ventaja cooperativa formidable que tiene el Mercosur en particular y toda América Latina en general en la producción de alimentos y en la provisión de energía de manera sostenible tenemos una gran oportunidad para desarrollarnos si mejoramos la calidad de vida de nuestra gente mediante la creación de empleo genuino podremos erradicar los bolsones de pobreza que hoy persisten en nuestras sociedades señor presidente quiero reafirmar los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas Georgia del Sur Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte del territorio nacional argentino y se encuentran ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde hace ya casi 190 años el pedido formulado a través de la resolución 2065 del año 1965 se ha mantenido vigente y se ha renovado en múltiples ocasiones el Reino Unido persiste en su actitud de desoír el llamado a reanudar las negociaciones respecto de la disputa territorial más aún agravó la controversia por sus llamados a la explotación ilegal de los recursos naturales renovables y no renovables en el área también insiste con la injustificada y desmedida presencia militar en las islas que no hace más que traer tensión a una región caracterizada por ser una zona de paz y cooperación internacional solicitamos al secretario general que renueve sus esfuerzos en el cumplimiento de ese mandato y que el Reino Unido se avenga a acatar el llamado de la comunidad internacional y ponga fin a esta anacrótnica situación colonial en este contexto deseo reiterar la plena disposición de mi país de retornar a la mesa de negociaciones y buscar una solución que permita poner fin a esta prolongada disputa de soberanía señor presidente vivimos en un mundo donde las injusticias y desigualdades se incrementan al mismo tiempo crecen los riesgos para las democracias se resquebraja la paz y se potencia la incertidumbre tenemos un deber ético impostergable es hora es ahora debemos trabajar e implementar los acuerdos globales efectivos que erradiquen el hambre que reduzcan de modo drástico las desigualdades que aseguren la estabilidad democrática la paz y la convivencia la humanidad está en riesgo con humildad la Argentina extiende un llamamiento a todos los países del mundo para construir un nuevo paradigma social que asegure la prosperidad con justicia social muchas gracias aplausos 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 aplausos